La Puebla Navidad, Navidad, Navidad llegó Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, feliz Navidad Con sonrisas y piñatas hay que disfrutar En su gran trineo, Santas los traerá Muchos regalitos según se portarán A toda la gente en esta Navidad Los chicos sin amistades desean felicidad Los chicos sin amistades Navidad, Navidad, Navidad llegó Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, feliz Navidad Con sonrisas y piñatas hay que disfrutar En su gran trineo, Santas los traerá Muchos regalitos según se portarán A toda la gente en esta Navidad Los chicos sin amistades desean felicidad Música ¡Va de igual! Más de igual